Bueno, Galdes, le vamos a dar aquí al bocatón, ¿eh? Tenemos ingredientes por todos los lados. Mira, aquí tienes el pan, tienes el quesito, vete dándole el quesito y luego le vas a poner el jamón. Yo voy a ir cortando el tomatito y maquinando las cosas, ¿vale? Ahí va. ¿Qué, eres cocinillas o qué? Que va. No. Para comer soy muy agradecido. Para cocinar, te garantizo que estoy muy verde, muy pezo. Cago en la mar. Pero bueno, ya tendrás alguna recetilla que dices, ah, vienen hoy los colegas, vamos a la sociedad, preparo esto. O eres de los que prepara el cubata luego. Tirar o de barbacoa o directamente al plato fácil, que es la pasta. Vuelta a vuelta. Que es la que sabemos todos. Vale, vale. Bueno, algo es algo, ¿eh? Algo se empieza, ¿eh? Hombre, nosotros para el fútbol, con el tema de la pasta y eso, pues bueno, era muy recurrente. Claro, claro. Y luego, al dejar el fútbol, ¿has sufrido? ¿Cómo es eso de dejar el fútbol y cambiar los hábitos, cambiar la vida, la verdad? Pues yo lo tenía bastante asumido. La verdad es que no me supuso ningún trauma. Sí que es verdad que hice como una redactación de que estuve esos tres o cuatro años que estuve jugando por aquí. Ya me sirvieron para ir involucrándome en otro ámbito laboral diferente. Y bueno, la verdad es que no me supuso ningún trauma. Lo tenía bastante claro, que esto es una vida corta. Tiene un final prematuro y entonces lo tenía bastante asumido. Y esto que estás diciendo ahora, ¿qué has hecho? Porque todos los futbolistas estudian para entrenador, o para ser director deportivo, o para ser fisioterapeuta. ¿Te ha tocado o has cambiado de ámbitos? Sí, bueno, la verdad es que al final del fútbol no lo tenía todavía muy claro, pero sí que es verdad que, bueno, por mi carácter, que tengo un carácter extrovertido, pues sí que creía que mi vida podía ir ligada a algún tema comercial. Siempre estás en contacto con mucha gente que luego te puede servir para involucrarte en un ámbito laboral comercial y por ahí tiré mis pasos. Exactamente. ¿Dónde cayó eso? Bueno, me surgió la oportunidad de trabajar en una bodega de vino, en Bodegas Izadil, el grupo Arte Vino. Vale, o sea, lo que tenéis hoy, ¿os trabajas con ellos ahora? Sí, ahí estamos. Vale, vale, qué bueno. Hemos ya cinco añitos, un poco haciendo las labores comerciales de toda la zona norte y, bueno, la verdad es que muy contento, desarrollando una labor que me gusta mucho y en contacto con la gastronomía, porque al final el vino es gastronomía y es algo que siempre me ha apasionado y me ha gustado mucho. Es un lujo ahora mismo, pues, hacer encima lo que te gusta. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, vaya bocata, nos estamos currando ahí. Vaya sanguichote. Bueno, ahí ya ves que hemos hecho primera capa del sanguichote, un sándwich tradicional, doble queso, tomate y pavo. Ponle ahora la loncha arriba. Loncha. Y ahora le vas a echar el menjunje este. Loncha cortita. Enterita. Apriétale un poquito para que no se caiga. Y aquí hemos hecho mayonesa, mostaza y encurtidos. Y eso ahora le vas a dar una capota seria. Ahora eso tiene que estar tierno, que se quede tierno, ¿vale? Y vais cortando el tomate seco. Le damos en gordo, ¿no? La capa de gordo. Esta tiene que ser la que mola. Borrocha gorda. Borrocha gorda. Eso es. Y antes me has dicho que tenías aquí vínculo en las muñecas. ¿Cuál es exactamente el vínculo? Me has dicho en los abuelos, ¿no? Pues precisamente, precisamente estamos situados aquí justo delante de lo que era la casa familiar, la casa de mis abuelos maternos, que es esta. Bueno, esto que vemos aquí era el pajar, donde estaba el forraje para el ganado. Y la casa, bueno, se dividía en lo que es la vivienda arriba y la puerta verde que vemos, que es la entrada a la cuadra donde estaba el ganado. Es aquí, todo el tingado. O sea, aquí es donde tú has echado los primeros centros, ¿no? Bueno, parte de ellos. Casi, parte de ellos. Esta era una zona donde yo correteaba y sobre todo los fines de semana los pasaba aquí enteros. Pero habrá cambiado bastante, ¿no? Sí, bueno, al final, bueno, así que recuerdo que solo éramos cinco en todo el barrio y aquí, como sí que es verdad es que aquí jugaba fútbol, pero más que fútbol, pues bueno, hacía bici porque aquí, como estamos en cuesta, si escapaba el balón tenías que ir a buscarlo un kilómetro. Sí, ¿no? Una liada. Entonces hacíamos un poquito más de bici correteando por aquí, por los montes de aquí cercanos. Y entonces, y aquí los aitonas, ¿de qué vivían los aitonas aquí? Aquí, bueno, mi abuelo era la ganadería, sobre todo. La ganadería, como la conocíamos antes, de lo que era, o sea, las vacas eran de leche. Lo que pasa es que, bueno, mi padre incluso le gustaba mucho este tema y le quiso dar continuidad un poco a mi abuelo, pues ayudándole en el ganado y todo, pero bueno, llegó un momento que las pequeñas explotaciones como era esta no eran rentables y lo que conocemos como vaquerías de leche eran ya unas explotaciones más grandes. Entonces, bueno, ya mi abuelo se jubiló y esto quedó un poquito ya, cada uno, seguimos nuestro camino y se cerró un poco el círculo. Pues era un poquito de penita ver esto así, con la vida que tenía, cuando llegas aquí se te hará un run run dentro, ¿no? Sí, la verdad es que sí, bueno, a más ahora que ya está deshabitado desde hace tiempo y bueno, la naturaleza ya veis que va cogiendo su sitio y va comiendo cosas, pero bueno, sí que es verdad que te entró un poco la añoranza de esa niñez que yo aquí la verdad es que fue muy feliz, yo aquí se hubiera encantado el fin de semana, parecía que venía aquí que no me iba a encontrar con niños y nada, pero yo aquí estaba encantado. Perfecto. Bueno, aquí nos queda poco, vamos a ir poniendo las nuececillas, el tomatito, la rúcula y yo le quiero meter un bocado a esto, pero ya. Vale, nueces primero por aquí. Sí, ponle las nuececillas. Venga, salteadas. Vaya sanguichote nos hemos preparado, ¿eh? Perfecto, por encima de mis posibilidades. ¿Qué vale tú? Bien, bien. Zapaldo piscat. Sí. Vamos a cortar. Haz los honores, haz los honores. Venga, vamos a cortar en tres porque luego si hay hambre ya le vamos a dar otro pincho. Y aquí. Ahí lo tenemos. Agarra eso. Ahí va. Santa mamma mía. Ahí va, ahí va. Eh. Chin, chin. Chin, chin. Agarra poca ayuda. Venga, va. Uuuh. Uuuh.